Sí, como vos decías, fueron dos generaciones, tuve la suerte de estar en la primera generación junto a Paco, a Freddy, bueno, a los demás muchachos, el último tramito, y después decidimos armar la máquina que actualmente estaba, y bueno, hasta el momento, hasta ayer me enteramos de la triste noticia de exceso de Pepe. ¿Pudiste compartir tus últimos tiempos con Pepe? ¿Cómo lo veías? Poco, casi nada, porque en el tema de la cuarentena, hasta que se flexibilizaba un poco, fueron pocas las oportunidades que pude verlo a él, y el domingo justamente estaba con él, estábamos charlando, fuimos a visitar con algunos compañeros, estaba festejando el cumpleaños de su nieta, con 15 años, y se lo veía bien, tenía un pequeño problema de salud, pero nunca imaginábamos que podía pasar este. Siempre fue un entusiasta de la música, ¿no? Siempre se movió alrededor de la música, llevando, trayendo, haciendo todo para que el grupo pueda seguir de pie. Sí, le encantaba lo que era el tema de sonido, el tema de la música, teniendo esos detalles para que todo salga bien, ¿no? El escenario, manejaba mucho el tema de las redes sociales, como para que la gente se informara también en ese sentido, ¿no? Me imagino que anécdotas debe haber miles, sobre todo en aquellos viajes que se podrían hacer hacia otros departamentos a tocar. Sí, son muchísimos, muchísimos los momentos, las anécdotas que tenemos con él, con todos los muchachos, ¿no? Pero, te digo, fue tan imprevisto que uno no sabe, no lo supo aprovechar ni hasta el último momento, te digo, ni se lo imaginaba a uno. ¿Cuáles serían los mejores recuerdos que vendrían hoy a la mente de este paso, con la música, con la máquina y, sobre todo, compartiendo con Pepe Grabajo? Los mejores momentos fue el, como decíamos nosotros, en broma, el insistidor de meterme a mí, en el grupo, en el Rayo Dorado, y después con otro muchacho, sin armar la máquina. Otro momento, el consejo que me daba, bueno, yo ya soy padre, como padre, me daba muchos consejos, compartiendo asado, también junto con la familia, ¿no? Porque era muy allegado a la familia, eso queda marcado para siempre. Siempre él era un, como un psicólogo, siempre estaba ahí presente con los chicos nuevos que ingresaban, pero en por esas circunstancias a veces se iban los chicos y entraban otros y lo mismo, le inculcaba buenas cosas para hacer el futuro, ¿no? Tan solo en la música, en la vida también, ¿no? Se fue un gran tipo, nos dejó hoy un gran tipo en Santa María. Sí, eh, perdón, se fue, eh, queda ahora esperar a ver que llegue para darle el último adiós, porque se lo merece, ¿no? Creo que fue un gran tipo, buena persona, buen músico. Gracias. Gracias.